Hola, 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 yo soy Ande Villalobos de Villalobos Fit, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro video de miércoles. El día de hoy no es exactamente video informativo, es... Tengo que responder a una pregunta que me hacen muchísimo. Hay uno para niños y o adolescentes. Ok, aquí va mi opinión personal. Al final, ustedes al final del día pueden hacer lo que ustedes quieran con sus chamacos, ok. No soy yo quien para decirles, ah, sí, es que deberían hacer esto, esto, otro, ustedes sabrán. Yo no le pondría ayuno de más de 12 horas a un niño o a un adolescente. ¿Por qué? Porque se están desarrollando, ok. Ok, cuando tú pones un ayuno de más de 12 horas es para atacar problemas de daño metabólico, ok. Qué raro pronuncié eso, de daño metabólico. O para bajar el porcentaje de grasa porque tú quieres, por estética, etc. Pero no se lo pondría a alguien que se está desarrollando. Ahora, es lo que normalmente contesto. Pero me dicen, Andy, pero es que mi chamaco tiene obesidad. Y, ok. Ahí con la obesidad infantil o en adolescentes yo pienso lo siguiente. Que una vez más, estos son conjeturas mías, ustedes sabrán. Es mejor ayudarles con su dieta. ¿Qué los hizo tener obesidad? La dieta, ok. Ya sé que ahorita les echamos un chingo la culpa de que, ah, pinches chamacos se las pasan ahí jugando en el Nintendo y el Playstation y la madre. Y no hacen nada, nomás están sentados. Sí, eso puede contribuir, pero es principalmente el estar comiendo cosas, no les quiero llamar porquerías. Porque tiene su lugar la comida chatarra. Ok, ahorita les va a dar el ataque a todos y van a decir, pero ¿cómo, Andy? No, sí tiene su lugar. Sí tiene. Yo pienso que sí tiene, pero tiene que ser mínimo. No le puedes tú quitar, ya estoy diciéndoles qué hacer con sus chamacos, pero bueno. No le puedes tú quitar a un niño y decir, no, nunca vas a comer productos procesados. Nunca vas a comer un dulce, etc. No sería mejor enseñarles a ver, controla eso, ok. Aprende a controlar, que no te domine aquello. Que no te domine las sodas, los chocolates, las papitas, la nieve, etc. Y que la mayoría de su dieta sea algo sano. Una vez más, les voy a repetir la dieta que ustedes quieran. Ustedes sabrán, si se fijan en macronutrientes, si se fijan en micronutrientes, ya es show de ustedes, ok. Pero yo no le pondría ayuno a un niño, aunque tuviera, ayuno de más de 12 horas, aunque tuviera obesidad. Yo mejor, 12 horas, todos, muchos de ustedes y yo crecimos con eso. Comiendo tres comidas al día. No andar pique y pique entre comidas. Y a moverse y arreglar la dieta. Ok. ¿Por qué? Pero principalmente aquí tiene que ser la dieta. ¿Por qué? Porque no podemos dejarle todo al ejercicio. Yo ya lo hice alguna vez, ya les dije yo que comía carbohidratos a lo menso. Y me ejercitaba como pinche caballo drogado al día. Cuando me moví de dieta fue cuando dije, ¿sabes qué? No es necesario. Antes me tenía que ejercitar a huevo, ok, como loca, como caballo drogado. Ahorita no. Yo ya probé la dieta cetogénica de bastantes maneras. Nunca les he hablado de eso, creo. Pero la probé sin ejercicio y a ver si me mantenía. Me mantuve súper bien. La probé con ejercicio y pues a mí me encanta el ejercicio, entonces lo sigo haciendo. La probé con menos ejercicio, con más ejercicio, con distintos tipos de ejercicio. Ojo, les estoy diciendo que pongan a sus chamacos en dieta cetogénica. No, no, no. Ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Aquí lo que les estoy, les estoy dando mi ejemplo. Porque hay que arreglar la dieta. Ok, entonces, sí, para niños y adolescentes, no más de 12 horas. Sus tres comidas chingonas al día. Nada, andad comiendo entre comidas y reduzcan la comida chatarra lo más que puedan. Ojo, al menos acá en Estados Unidos, todos los snacks para niños son una basura. Ok, están repletos de harina refinada y está repleto de azúcar. Si quieren, no sé, si quieren un snack, mejor que sea algo que se tengan que hacer. Porque esa es otra. También, ahorita ya casi nadie cocina y creo que les estamos enseñando a estos niños también a no cocinar. Otra vez les estoy diciendo qué hacer con sus chamacos. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso es. Pero bueno, eso es. Entonces, si a mí me preguntan, esa es mi respuesta. Una vez más, opinión personal, absolutamente personal. Ahora, si van más allá y me preguntan sobre niños enfermos, sobre niños que tengan epilepsia, niños que tengan cáncer o adolescentes, Uff, eso ya es otro tema, oigan, es harina de otro costal. Y ahí sí, más que en el desarrollo, habría que fijarse en la enfermedad. ¿Qué es? ¿Cuál es la necesidad inmediata? Controlarle o quitarle la enfermedad a este niño o adolescente. Ahí sí habría que hacer cambios drásticos. Ok. Pero los demás casos, no. Además que la mayoría de los niños y adolescentes, una vez que les mejoras la dieta, así bajan. De verdad. Ok. Así que aquí, mamis y papis que quieran compartir lo que ustedes han vivido con sus chamacos. A lo mejor tenían niños obesos, les arreglaron la dieta, los pusieron a comer solo tres veces al día, les fue bien, quién sabe. Aquí, pónganlo abajo. Ok. Y creo que eso es todo por hoy. ¿Sí? Espérenme. Sí. Ya. No me faltó nada. Ok. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos. Bye.